...de Bananas de Bamanón, los pesaditos gritos de Chilapalote y el Amajo de la Baja Cruzana. También esta noche tenemos a la señorita Rey, Brenda, Doble Roble, que también lo vienen representando a los soldados de Chávez. Chávez, el único sitio de la ciudad de Baja Cruzana, se convierte en un centro de la Baja Cruzana, maravones de las grandes lápiz, baroneros de la Pijil, botones de plaza en los lados y en la Palazzo. En la parte superior del Estado, han descubierto el cajón, seducir a los poblados de Chávez. También se convierte en la parte de los hombres extranjeros, a manera de las colonias sujetadas por medio de poderes, llamadas pataderos. En la parte superior del Estado de Baja Cruzana, a los bancos de los poblados, y sin ser el abogado, por su mujer y hija, el cobrero, de la ancha, ropa, barra y los guías, agotada la pintura, en forma de la mano, de cero de colores, y botada sobre un hombre magnífico de Saraje. Y os pido un fuerte aplauso para la señorita Breta. María Fernanda Luna Goya, también, quien pido un fuerte y caloroso aplauso para la señora Breta. Chiapas. El viaje típico de Chiapas se conoce en la época de la cocina, en el barco, donde el paso del tiempo ha sido varios...